Hola a todas y todos, en este video los voy a compartir paso a paso mi rutina de piel cuando me voy a tomar fotos para Instagram. Esta es una rutina muy diferente al maquillaje para fotografía editorial. Esta es solamente para Instagram, así, súper full cobertura, contornos, iluminaciones, baking... Dicho, tenemos el filtro en la cara. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos con este tutorial. Primero, me voy a aplicar gel de aloe vera. Ay, está frío porque lo guardo en la nevera. Me siente súper rico. Esto me va a ayudar a cerrar los poros, hidratar. Es como una mascarilla debajo del maquillaje. Y para las que me comentan que guácala, que el olor, cuando está recién cortada, huele asqueroso. Y empieza como a botar la baba verde, que es lo que puede manchar la piel. Pero esto ya tiene como una semanita o más, la verdad. Entonces no tiene ningún olor. Esperemos a que se absorba súper bien, mientras le cambio la batería a la cámara. Esto ya está completamente seco, ya la piel lo absorbió. Y el siguiente paso va a ser este serum de Dulce Bella. Me gustó bastante porque se siente la piel como sedosita después de utilizarlo, pero no es grasoso. Y bueno, este sería el momento de aplicar bloqueador solar. Pero como yo me voy a desmaquillar en más o menos media horita, no lo voy a utilizar, sino que me voy a ir directo a la prebase. Esta es la prebase también de Dulce Bella. Es una textura como siliconada. Y esta me va a ayudar a emparejar la textura de la piel. Porque como les comenté en videos pasados, mi piel me estaba odiando y tengo un montón de texturita. Entonces esto me va a ayudar como a emparejarla. Y ahora sí, listos para el pastel. Y por pastel me refiero... Uy, esto va a ser por el video de Dulce Bella. Esta base me gustó para este tipo como de maquillajes porque cubre... ...todo. Y la tapa es una voladora. Aunque otro método que utilizo también mucho para cubrirme absolutamente todo cuando mi piel no está como en óptimas condiciones para fotografía. No es para salir, no es para rumbear. Utilizo dos bases. Entonces utilizo una base cremosa. Con esta voy a dar la cobertura. Y ya para el color y el acabado utilizo una base líquida. Esta es la base de boge. Que ya está pues en las últimas. Y la voy a aplicar con brochita. Entonces esta base lo que va a hacer es darme el color adecuado. Mientras que la de abajo me está dando la cobertura. Y quedaría algo así. Para el otro lado voy a utilizar la base líquida de Dulce Bella. Que esta también me gusta mucho porque tiene mucha cobertura. Para mostrarles dos técnicas diferentes. Como pueden ver esta base es más rosada. Con lo que pueden hacer también. Que en el video del kit me estaban preguntando cómo mezclaba las bases. Simplemente aquí tengo la de Dulce Bella. Que es este gusanito que ven acá. Y acá tengo la de boge. Entonces simplemente las mezclo así. Y esta va para la frente. Bueno. Ahora para las ojeras. Hago también como un proceso de capas. Porque mis ojeras son cositas serias. Utilizo dos o tres productos. Y ya les voy a comentar qué función tiene cada uno. Este corrector de Essica. O puede ser también un corrector naranjado. Como el de Mamba. Lo utilizo primero para cancelar las ojeras. O neutralizar. De este lado voy a utilizar el de Mamba. Y de este lado el de Essica. El de Essica simplemente tiene un tono un poquito más oscuro. Y más rosadito. Pues como más salmón. Entonces por eso lo dejé como para este paso. Difumino con el dedo. Y esto. La precorrección se hace solamente. Solamente. Donde se tiene el área afectada. Pues uno no tiene las ojeras oscuras hasta por acá. O hasta por acá. O en el triángulo que ven normalmente. Entonces este producto. Solamente. Donde está la parte más oscura. Que en mi caso. Es aquí. Cerquita del lagrimal. Miren. La idea es que no quede full naranjado. Sino que solamente. Logré neutralizar. El corrector que he estado probando últimamente. Es este de Natura. Se llama Natura Acuarela. Correctivo facial. Corrector para el rostro. En el color. Beige. Castaño. 03. Creo. Y este si lo aplico. Sobre toda la ojera. Toda. Todita. Toda. Por último tenemos el corrector amarillo. Este es el de tonos. Y lo estoy utilizando solamente por el color. Porque. Por ejemplo. De este lado. Que la base me quedó un poquito rosada. Este me va a ayudar a neutralizar. Ese rosado. Sin tener que aplicar. Como más productos. Amarillos encima. Entonces. Hago con este. Como un. Contorno. Inverso. Y voy a iluminar. Aquí debajo del contorno. Y también debajo del corrector de las ojeras. Y ahora. A difuminar como si no hubiera un mañana. Ah bueno. Esta parte. Me gusta. Hacerla simplemente con la brocha. Porque lo que quiero es el color. Y no la cobertura. Pues no generar como más peso. En el maquillaje. Y ahora. Con la esponjita. Primero difumino la parte inferior. Ay me falta la frente. Pues aunque yo soy como un poquito frentona. Y no debería. Iluminar algo que ya es prominente. Pero. Como para darle un balance al rostro. Porque si no tendríamos. Esto acá. Más clarito. Esto acá. Como que. La frente toda oscura. Antes de terminar de difuminar. El corrector. Voy a preparar el polvo. Este es el polvo de Raquel. La verdad. No me gusta ni poquito el empaque. Me parece súper engorroso. Y apenas lo estoy probando. Entonces no me pregunten. Si es bueno. Si no. Sé que a mucha gente en internet. Te gusta. Pero. Entonces aquí tengo listo. Un quesito. Con el polvo. Así bien cargadito. Voy a difuminar. Primero este lado. Y de inmediato. Voy a sellar. Presionando el polvo. Para que selle súper bien. Con este mismo polvo. Voy a sellar. Acá. Debajo del contorno. Y como todas las áreas de luz. Y el bigote. Porque. Me suda el bigote. Y ahora. Para barrerme todo. Este pastel. Voy a utilizar. Otro polvo. Este es el polvo de mamba. Es un polvo bastante livianito. Y lo voy a aplicar. Con una brocha amplia. Entonces voy como aplicando. Y barriendo. Y con el exceso que queda en la brocha. Estoy sellando como el resto de las zonas donde no aplique polvo. Pues. Polvo suelto. Y ahora que estoy así mate. Como una caja de cartón. Voy a utilizar este polvo de colorete. Que es un polvo iluminador. Pero me parece que es demasiado natural. Es un brillo súper, súper, súper natural. Entonces lo voy a utilizar en todo el rostro. Para devolverle como luminosidad. Y darle un toque como más naturalillo. Ahora vamos a darle dimensión a esta cara de papa. Voy a utilizar el polvo de bardot. Y este lo utilizo como un bronceador. Entonces lo concentro más que todo en las áreas de contorno. O donde naturalmente nos broncearíamos. Y para que no quede un borde tan marcado. Difumino el resto. Ahora de mi paleta magnética del kit profesional. Se me cayó este polvo y se partió. Voy a utilizar este polvo que es el más oscuro. Mezclado un poquito con esta sombra de Sammy. Y esto va a ser mi contorno. Entonces simplemente marco la raya del contorno. Y eso es todo. Y ahora el rubor. ¡Ay! Tengo un rubor súper lindo para mostrarles. Casi que no lo encuentro. Tiene un empaque súper malo. Abrirlo es una misión. Este es un rubor de la marca Évalo. Se llama Fuego. Y yo no tengo personalmente el rubor Orgasm de Nars. Pero se me hizo súper parecido. Como de lo que he visto en internet. Yo sé que está un poquito pasado. Pero es porque en cámara necesito que se pueda ver el color. Se pueda apreciar como la hermosura de este producto. Entonces aplico un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Para que la cámara lo registre. Para que en las fotos se vea pues como que sí me puse algo. Y ahora voy a aplicar el iluminador. Y ahora voy a aplicar el iluminador. Este bebé quebrado. Que es el iluminador de Kohl. Lo aplico así súper concentrado primero. Y ahora voy a utilizar otro iluminador. ¡Auch! Este es más doradito para difuminar un poco este color. Porque es que me gusta el brillo que me da el de Kohl. Pero el color es un poquito clarito para mi piel. Entonces con este voy como a difuminar. Y para que todo esto se derrita y se vea más natural. Voy a aplicar agua de rosas. Como si no hubiera mañana. Y bueno, una pequeña anotación. Mi piel es bastante agradecida. Y puede tomar una, dos y hasta tres capas de base. Entonces esto es lo que yo hago para ahorrarme un poquito de tiempo. De la edición y que la piel me quede así súper lisita. Que el color quede parejito. Los contornos bien hechos, marcados, todo el asunto. Pero no es algo que recomiende para salir como a rumbear. Es muy pesado. Es demasiado maquillaje. O para un maquillaje social. Porque no todas las pieles te van a recibir esta cantidad de maquillaje. Entonces les comparto solamente como mi experiencia personal. Espero les sirva de mucha ayuda. Que sus fotos queden así pues plástico, fantástico. Espero este video les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscribirse para ver muchísimo más contenido. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!